Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Dungeon of Nasselbeck, ¿me dices? Vale, vamos a seguir con la serie, ¿vale? Después de, ¿cuánto? ¿Una semana? Algo así. Tema mudanza y demás, pues no he podido ni grabar mucho, ni, bueno, ni nada. He estado subiendo Isaac, porque es lo que más le gusta a la gente. Pero, a ver si me acuerdo cómo se juega esto, porque ya no me acuerdo nada. ¿Qué teníamos que hacer? Ah, conseguir las alas de mariposa. Que ya miré, por cierto, cómo se consiguen, lo acabo de buscar. Y esperte un momento, tío. ¿Puedo ir por allí? No, tengo que dar toda la vuelta a esta, ¿no? Sí. Aquí, por aquí. Las alas de mariposa, ¿eh? Yo creo que estamos ya... ¿Qué estábamos? ¿Por la mitad del juego? Más o menos, ¿no? He estado viendo a otros streamers jugar al juego, tío, como a Revenant. Le está gustando un montón, y lo entiendo, la verdad, porque es un juegazo. Por cierto, si escucháis eco, lo siento, es cosa de la habitación en la que me encuentro. Que está un poquito... ...desequipada. Vale, hay muy poquitos muebles y tal, entonces el ruido rebota mucho y hace eco. Pero, bueno, me tienen que llegar unos paneles acústicos para que quede bonita. Y para que mejore la acústica, la verdad. Bueno, las mariposas deberían estar por aquí. Supuestamente están volando y les haces click. Aquí da, examinar. Ya estaría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, tío? Vale. Una ayuda mágica. A ver si me acuerdo cómo se juega. Llevo como una semana sin jugar a esto, o más. ¡Ojo! A ver. El bárbaro, habilidades. Que ha subido al 5, ¿no? ¡Yes! Una bofetada que incrementa el daño infligido del aliado objetivo. Y le obliga a actuar primero en la siguiente ronda. Disparo brutal. Un poderoso disparo que causa daño pesado. No creo que tenga muchas oportunidades de utilizar esto, la verdad. Empuja, empuja, aturde. Un ataque con la espada seguido de un terrorífico grito de guerra que asusta al objetivo. ¿Y qué hace el miedo? Es que estoy o por este, o por este. Realmente el ataque pesado... No estaría mal el ataque pesado en la distancia, ¿sabes? Como el bárbaro siempre estás a melee. Eso está claro. Siempre estás a melee. Pero si no estás a melee... Cuatro turnos de recarga. Voy a ponerme este, el que asusta. Vale. Resistencias. Resistencia máxima estaría guay para poder utilizar más habilidades. Tengo muy poquita. En cuanto uso dos habilidades ya me quedo sin resistencia. Mejora los ataques cuerpo a cuerpo estándar del bárbaro. El objetivo tiene un 20% de probabilidad de sufrir el estado aturdido. Esto es muy bueno. El bárbaro no se debilita cuando pierde puntos de vida. El bárbaro no se debilita... Además obtiene 5 de impacto cuando sus puntos de vida estén por debajo del 50%. O 5 de protección. 1% de probabilidad de golpe crítico. Voy a ponerme esto, tío. 20% de probabilidad de aturdir me parece la leche. Eso me parece la hostia, chicos. ¡Listo! Por cierto, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Es que no tengo el segundo monitor activo porque me falta un cable y tengo que estar minimizando. Vale. Charlar. ¡Here ya go! We've found the ingredients. ¡Heavens! I wasn't expecting that. Good. I'll start right away. There. One pill each. ¡Great! Now let's go get that f***ing goblin. Yeah. Sell his arms off with a cheerleague. Yeah. We'll boil his eyes out. Yeah. Smash his head against the table. Yeah. ¿Qué tienes? Pociones ¿Yo cuántas tengo? ¿Cómo puedo ver cuántas? Ay, perdón, me ha dado hipo ¿Cuántas tengo yo, tío? Voy a pillar 10 Herpes ¿Qué me ha dado? Clapitán ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, vale, creí que me iba a abandonar Vale, pues... Encuentra al Capitán Esto es una misión secundaria, voy a hacerla, ¿eh? Ah, tengo que hacer también la de los ninjas, esos del sótano De las cuevas, perdón Tengo que hacer eso también Gente... Tengo que hacer todo eso también Pa, 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 pa Vale Un personal que utiliza el ataque estándar sobre el mismo objetivo durante dos turnos seguidos Obtendrá una bonificación de concentración Interesante Lo, le han dado una paliza No, le han dado una paliza Momento, perdón No, no, no. ¿Adventurers? Los mejores ¿Entonces, obtendrás el oro? Bueno, ¿y nosotros? Eh, quiero decir... ¡El oro y la batalla! ¡Es honorable! ¡Me ayúdame y te lo recompensas! Estirar de lo que fue robado sería un muy ético... Eh, pensamos de eso Eh, espérate, ¿dónde hay que ir? Robo Cooperativo Ah, si es aquí mismo Pues vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Es aquí mismo Pues vamos a hacerlo ¿Tú quién eres? Oh, las misiones Ah, no, se refieren a estos, ¿no? Vale Creo que me iba a dar transmisión más Ojo Hostia, hay más por aquí arriba, ¿lo veis? ¿A la derecha? Hostia, va a ser un montón de peña, eh Estas palabras floras Pregúntale, ¿nos estamos buscando los ingresos de finales? No es posible, es suficiente de un c*** de p*** ya No podemos ni medirlo Sí, incluso nuestros buses han sido duplicitados hacia nosotros mismos No os escuches a ellos El amor de la justicia Para mí, mi creyente, quien ganó desde los ricos Uh, para dar a nosotros Eh, yo sabía que estaba tratando de... Venga, va, va, pelea, pelea, pelea ¿Cuántos son? Eh... ¿Cómo se movía la cámara? Aquí, vale Eh... ¿No son muchos? Nivel 6, 5 Bueno, no son muchos Y... ¿No vienen amigos a distancia? Bueno, hay un ballester Hay dos ballesteros El enano Ah, vale, no puede moverse de ahí, ¿no? Vale, tú ahí, nena Joder Está aquí súper atrapados, ¿no? Va, así mismo, no encuentro una posición mejor Más dos, ¿qué? No llega Lo muevo, tío A ver si lo expongo aquí Igual le pueden reventar la cara, ¿eh? 217 ¿Are you borracho? Vale, aquí Este y este de allí Ponte en defensa Tiene bastante iniciativa, ¿no? El barbaro ahora Concentración ¿Eso qué le da? ¿Qué le dará a eso? Vale, eh... Primera sangre 10 de pará y 10 de esquiva O de precisión Yo creo que lo mejor va a ser La velocidad de movimiento aquí Tampoco es tan worth it Yo creo Para ahí, esquiva va a ser lo mejor Porque son casi todos melez Quiero ver ¿Qué le da a eso? Ese bono 10 de pará, 10 de precisión 10 de esquiva Joder, chaval ¿Algo más? Le dispara a este Que es el único Que no está en defensa ¿Sabes? Ay, encima le venena Bobo Vale, nena ¿Tú qué haces? ¿Vas para acá? ¿Algún bufito? Le podría dar daño A uno de mis compañeros O podría Bendición de protección ¿Sabes? ¿Y tú? Hombre, tú puedes utilizar La carga, ¿no? Puedo ir a por él Me cago en la puta De verdad, tío Dios, qué rabia me da El fallo El fallo crítico En este juego Es que es tan injusto Que con los valores Que te marquen En plan 80 o 90% Falles Pero bueno Pero bueno, es lo que hay Ahí puedo meter un torbellino Voy a meter esto aquí Y les puedo aturdir Aturdido uno No está nada mal Elena, no de ahí Ya no se levanta Rebotito Voy a meter un rebote Por aquí Es que si lo Si lo disparo aquí O él rebota para acá arriba Y es una mierda ¿Sabes? Voy a tíralo aquí Justo lo que no quería Que rebotaran las cajas Qué mala suerte ¿A por quién vas? Golpe terrorífico No El logro este Va a ser duro ¿No? ¿Lo puedo matar? No Venga ya, chaval Me esquivó dos ataques Creo que este combate Va a ser complicado Porque los tíos Dogean mucho Porque se ha podido mover Ah, porque no estaba En vigilancia ¿No? No, primera sangre No le vale Creo que voy a tener Que pelear con el ogro Contra este Ogro contra ogro Batalla épica A ver Le pega bien Este lo puede derribar Pero vamos No creo que lo derribe Me costaría mucho Creer que lo derriba Dios, cuánta vida tiene Pobre enano Lo están reventando Mira, mira, mira Mira todas las cosas Que tiene el enano Pobrecillo Marte de la justicia No me vale Pues nada Qué poco les quito ¿Verdad? Arena, no lo están cosiendo A palos Loco ¿Cómo era esto? Pulsabas control Creo Vale Vale Así, ¿no? Correcto ¡Grande! A ver, nena Podemos intentar quitarnos A tíos de encima Como este Fallo crítico Es que no No puede ser Es que te lo juro, eh O sea, 92% Fallo crítico otra vez Ya me, vamos Ya me Me iba a cabrear Se cura 5 por turno, ¿no? ¿Qué cojones Me acaba de hacer? Tengo que curarle, eh Tengo que curarle Porque se muere con el veneno Perdón Le acaba de quitar 55 Bastante quide, la verdad 90% de precisión, eh Dios, que me descojono, tío Y tiene menos 20 de esquiva Tiene menos 20 de esquiva Y yo tengo 90 de precisión Y el tío me esquiva No sé, tío Llámadme loco, eh De verdad, llámadme loco No tiene ningún sentido Buena paradita Yo creo que el juego Debería poderse acelerar un poquito Porque los combates son muy lentos O sea, no es una crítica, eh Pero creo que vendría bien Que el juego pudiese acelerarse un poquito Este tío lo está pasando mal, eh Buena Vale, déjate un poquito Anda Te están reventando Este es malo, ¿verdad? Sí Si me muevo Me va a ser ataque de oportunidad Bueno, no puede moverse Vaya masacote Creo que otro turno me vendría bien No falles, porfa Vale, estupendo Ay, que hay otro tío aquí Ese enano no va a poder jugar en toda la partida O sea, en todo el combate ¿Estun? Bien Se ha levantado Se ha levantado Let's go Vale, espérate Puedo hacer esto Y matar a este Es que es un poco risky esto, ¿no? Vale, al menos se muere ese Resistencia física Este va a ser muy difícil Hacerle cualquier tipo de efecto Daño colateral No quiero daño colateral Desventajas Joder, pero este pavo, tío No entiendo Disparo lejano Podemos pegarle a ese Podemos pegarle a este Voy a intentar matar al ogro, ¿no? Voy a intentar quitarme a este delante Vale Quiero utilizar esto El efecto es asustado Obliga al personaje a intentar poner distancia De por medio inmediatamente entre él Y lo que le asusta Este efecto es instantáneo Lo cual significa que no dura varios turnos Un personaje podría asistir a este estado Gracias a su resistencia mágica Está guapo eso, ¿eh? Pues yo le voy a seguir Con el bárbaro Vale, ese tío no es problema ya Tómate una poti Y para acá ¿Cuántos enemigos quedan? Quedan tres, ¿no? O cuatro ¿Qué no? Ahí está Es que hay que intentar matar a esto, tío Qué pereza, tío Fallar tanto De verdad Vale, le puedes matar Sería estupendo matarle, ¿eh? Ahí Le ha quitado lo justo para matarlo, ¿eh? La apuntación de no era Me tiene que tirar esto, yo creo, ¿eh? Vale Grande El pícaro se está marcando ahora, ¿eh? ¿Puedo curar a alguien? O sea, ¿alguien necesita curación? En principio no, ¿no? Vale Vale, así la vamos a reventar ahora Lo mismo, pum ¡Uf! Un crítico, qué rico Cabrón, se cura cinco cada turno Qué pesado Matarle, por Dios ¡No te creo! Ay, Dios mío, tío Pero este tío ¿Quién cojones es? Este juego me tiltea unos niveles Que no crea posibles, tío Vigilancia Perfecto Esa vigilancia está más mal puesta ahí Este está loco, ¿eh? Le rompo la vigilancia ahí De hecho, incluso puede ir a por él, ¿eh? De hecho, puede ir a por él Y tú deberías poder matarle, ¿verdad? Cuatro heridas Bueno, encárgate tú ¿Te lo marcas? Te lo marcas Perfecto Y me queda Me queda este tonto Que es imposible de matar Y este otro ¡Ay, Dios mío! Qué imposible matar a este tío Qué asco de videojuego Gracias Vale, me gustaría poder curar, ¿eh? Antes de terminar la... Antes de terminar el combate Me gustaría poder curar a este tío Qué bueno, total Puedo ir ahora a la taberna, ¿no? Toma Ya está Joder, ha costado un poco Pensé que iba a ser más fácil Pero ha costado bastante ¿Por qué tan poca experiencia, tío? Botas del ejecutor ejecutado Este ya lo tengo Esto era para el ladrón Cinturón de artificiero Tres ranuras Dos de agilidad ¡Dios! Dicertación sobre las trampas Contraté es merodeador salvaje Pheu We're done with bandits And here's the gold A tidy sum, this in revenue If you needed proof That the people of the land Of Fong are drunkards Hmm Now we take it back To the rightful owner Or We don't And keep it to ourselves You've got good advice Sometimes, my friend But that's wrong How is it wrong To keep gold We took from a bunch Of crooks For the leading cause Of cirrhosis in the area Who cares what you think A thief is a thief We have to give it back Devolvérselo o quedárselo Yo voy a devolverlo No necesito tanto oro Claro Experiencia extra Perfecto Creo que es la mejor decisión Sin ninguna duda Eh... Hechicera, nena Level 5 Pum Una bola de fuego Que causa daño pesado El objetivo sufre Está ardiendo Esto me gusta muchísimo Un proyectil helado Que causa daño ligero El objetivo Y lo congela Esto es bueno también, eh Y la curación Que cure un montón La bomba de fuego Porque solo tengo esto Tío Necesito algo más Y la hechicera Obtiene 10 de evasión Mejor ataque a distancia Estándar Hechicera El objetivo Ahora tiene 50% de probabilidad De sufrir Estaba ardiendo Mejor ataque a distancia Estándar De sufrir Estaba congelado Este Este me gusta más Porque, a ver Ardiendo Ya lo tengo aquí ¿Sabes? En cambio La congelación Me vale tanto Para ataque estándar Como quizá Esto también ¿Sabes? Vale, espérate Inventario El ladrón no puede Guanteletes ¿Qué guanteletes tienes? Protección 1 Impacto 1 Protección 1 Constitución 1 ¿Qué más me han dado? Protección 3 Nope Ah, el cinturón Cinturón de artificiero ¿Quién se lo doy, tío? Tres ranuras Dos de agilidad Tres de precisión Ella tiene mucha precisión Yo creo que se lo voy a dar a él, eh Aunque la agilidad No le renta a él Precisión y parada Alguien que falle mucho, tío Se lo puedo dar a él, eh Sí Se lo puedo dar a él Para que falle menos El orco, eh El ogro Porque falla mucho El ogro falla muchísimo Vale, vamos a ponerle ¿Esto qué es, por cierto? Ah, botín de ladrón ¿Dónde están las pociones? Es una poción de salud Y un vino, ¿no? Un venito Un venito, loco Vale, vamos a entregar el dinero Prefiero la experiencia Este que el oro Pero vamos De lejos, eh Sin ninguna duda Joder ¿Docenas de... qué dices? No te creo O sea Devolver el oro No me ha dado nada ¿Y lo van a ejecutar igual? Hostia, qué putada, tío Lo siento, eh, crack Vale, hay que ir a las cuevas, eh Hay que ir a las putísimas cuevas, loco Para lo del prisionero ¿Cuánto llevamos? No quiero hacerlo muy largo, eh 30 minutos Bueno, igual llego al combate y lo dejo, eh No quiero hacer capítulos de una hora Porque los capítulos de una hora Son demasiado largos, tío Es que cada combate son 10 a 15 minutos Por eso digo que estaría guay Que se pudieran adelantar un poquito A mí me gustaría que se pudiesen adelantar Adelantar, no Acelerar un poco ¿Sabes? Que tuviera Opción de acelerar O retroceder Eso me haría bastante ¿Cuánto me quedará de juego? A ver Tampoco he avanzado mucho, eh Yo creo que estoy por la mitad Además hay un DLC, por cierto Nuevo que salió hace muy poquito Hace una semana o dos Salió un DLC nuevo O más Que son creo que 5 horas más de juego Pero será cuando nos lo pasemos, eh No voy a jugarlo ahora, evidentemente Porque es Endgame O sea, después del endgame Los fallos críticos de tus héroes Y otras acciones fallidas Llenan tu medidor de randomia Ah, los fallos críticos Llenan el medidor también Ah, pues mira Algo bueno sacas de ahí Algo bueno sacas de ahí Este combate era difícil ¿Os acordáis? Hombre, era difícil Cuando lo intenté la primera vez Que era nivel 3 Ahora soy nivel 5 Bueno, creo que puedo tener más oportunidades Guardar Sí 10 horas de juego Llevamos Casi 11 Intentemos este combate Va Intentémoslo O sea, hagámoslo Y lo dejamos aquí Intruders People just Wait, we're just passing through Yeah Pass through your dead bodies The co-op sent you, right? What? No, no, no We're just Yeah, right First they fired us Now they want us Having trouble following your story We are elite stalkers Hired by the co-op But had a slight disagreement If that's the case Why stay? I'm waiting for the right time To take my revenge There's not much to stalk When you're a stalker trapped Oh, and those rich bastards Want us to pay rent Ha! Ah, speaking of We're looking for a co-op tax collector Oh, she could bambooz a me, eh? Absolutely not The quicker the denial The stronger the dissent Enough talk Brindies You're not working for the co- Yeah, right Que sí, que sí, que sí Eh, venga Que voy a partir la putísima cara Uf, hay tres alineados Para tirar ahí un área de De la hechicera, eh Espérate Eh, pa, 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 pa Level 6 5 y 6 Level 7 Tony alto Este es el jefazo, ¿no? ¿Cuántos enemigos hay? 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay 8 No, hay 10 Ah, que hay otro aquí No lo había visto A ver cómo hacemos esta weá Mmm 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 Hechicera ¿Vale? Y a ver qué hacemos luego contigo Eh Otras delante, por supuesto Tú pa' allá Y tú pa' allá A ver, les puedo dejar avanzar ¿Sabes? Tengo que tener cuidado con esto Bueno, esto supuestamente activa esto, ¿no? Igual lo suyo es dejarles avanzar a ellos No pone vigilancia Esto se mete en sigilo, ¿no? Uy, si puedo tirar aquí un área con la maga Venga ya Venga ya, tío Pero ¿cuántas acciones tiene ese tío? ¿Cuántas acciones tienen? Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Puede haber venido por aquí, ¿verdad? El El del sigilo Es que tiene muchos en sigilo, tío Hay otro aquí Tienen a muchísimos personajes en sigilo Eso es un problema, ¿eh? Toma 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 Sprint Sprint Dr. Preparate your ass Preparate your ass Mierda, una bomba, ¿no? Pues venga Hora de actuar Voy a meter un área aquí Y explicárselo a esas dos A esos dos Aturdidos los dos Maravilloso, tío Vale, marca de muerte Puedo meter ahí un rebote, eh Hombre, lo suyo va a ser un rebotito, sí Un rebote élfico aquí Me habría gustado que rebotasen en los enemigos Y no en las rocas Pero en los obstáculos No se puede tener todo en esta vida, ¿no? Ahora le pega la droga y me lo saca del sigilo Ah, vale Dice, solo faltaría, ¿sabes? ¿Puedo ponerme aquí? Vale ¡Fuera de ese sigilo, bobo! Que pesaditos con las bombas A ver, ¿cómo hacemos esto, chicos? Toma, estuneado Qué rico Se puede resbalar en la cerveza, eh 48% Y con la mala suerte que tengo Se va a resbalar, ya veréis Uf Ah, tiene resistencia, es verdad Paso por el veneno, bobo No No, esto Martí o la justicia ¿Es tú? Todo el equipo enemigo estuneado Vale No, esto es sprint Le llega a poner aquí Llega con el torbellino Habría sido increíble, eh Habría sido increíble, tío Toma, todos estuneados Ay, la hechicera Que todavía se ha estatía viva Acaba de matar A su colega, eh Aquí me ven, aquí me ven Vale, puedo hacer una cosa Y es avanzar aquí Tiro una granada Las granadas no me sacan Del sigilo, ¿verdad? Coño Ah, lo que no me saca Del sigilo es lo otro Lo que no me saca Del sigilo son las Púas del suelo Mierda, pensé que eran Las granadas Lo que no me sacaba Jefe ahí ¿Ese era el jefe? No, el jefe es este El jefe es este, creo Daño colateral Aquí no hay daño colateral Vale, otro menos Bueno, me lo estoy cargando Poco a poco a todos, eh Stuneados No sé cuánto Pim, pam Qué pesaditos Con las bombas, eh Son muy pesados Con las bombas No falles, por favor Nice Otro menos Quedan como seis Nada más Vamos a ponerlo delante Toma Al menos Al menos la saco del sigilo Perfecto Me gusta Otra bomba Ay, por Dios Le hice más daño a su colega Que a mí Toma Vale, me acaba de joder Bastante eso, creo Ay, por Dios Que guantazo Otra menos Uno, dos, tres Quedan cinco enemigos ¿Qué? ¿Y ese guantazo? ¿Qué cojones, tío? Tremenda injusticia, ¿no? Toma el puto suelo Imbécil Crítico Qué rico 106 Vale, ¿quién me queda? No quiero ponerla aquí Pero es que si no, no llego, eh Va a tirar una bola de fuego Quiero tirar una bola de fuego aquí Quedan un poco igual eso Uf Qué cantidad de trampas, eh No, tienes que levantar a este, tú Tienes que levantarlo a ella No tengo a nadie más ¿Qué pasa si piso esto? ¿Esto qué es sprint? Esto no es sprint Ah, pues te engancho, eh Y por la espalda Me esquiva dos ataques de verdad Por favor No llega ahí Hay un cofre aquí Un poco pocha esta bomba, ¿no? Pero igual, bien Le meten la quemadura Al menos le meten la quemadura Que está guay, tío ¿Puedo darle la potilla a este? No Ah, el ogro no puede moverse Y tampoco puede tirar esto Ah, si el enano está cerca Ah, tiras al enano Hostia, qué guapo Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien, la verdad Bastante bien Tiras al enano Pues eso lo quiero probar, eh Vale, esto puede... Esto puede molar, eh Estuneados los dos Maravilloso Absolutamente maravilloso Quedan tres enemigos Que están tocadísimos Estuneados Y de todo Ay, Dios mío Dame paciencia Dios mío Falló Me cago en mi puta madre No es normal, eh Es que no es normal Toma, se ha muerto Está fuera de combate El este, ¿no? Ah, no Le queda un turno Toma, contraataque Ay, Dios Vaya pelea Ha costado Qué poquita experiencia, ¿no? Pero bueno, ya no Sube al cinco Falta ladrón al cinco también Me da cinturón de malabarista Dos ranuras y una agilidad Coraza de ladrón Evidentemente para el ladrón Y es para larga el picadillo Llave de la celda de los acechadores Anillo de esfuerzo súbito Resistencia, energía Veinticinco Resistencia por turno Tres Uf ¿A quién le pongo yo eso, tío? ¿A quién le pongo yo eso? Resistencia, energía Estral máxima Veinticinco Pero la resistencia por turno Menos tres Esto va para la hechicera, supongo Ah, pero ya no le caben No puede tener más anillos Ella Inteligencia uno Se lo puede dar a él, ¿eh? Le da más energía Más resistencia mágica Más resistencia máxima Pero la resistencia por turno Se reduce tres puntos ¿Cuánto ganas por turno, tú? Más cuatro Pues si le pongo esto Es este, ¿no? Sí Va a tener más resistencia Pero va a ganar menos Bueno Ya ves tú Levanta el culo El objetivo Sufre el estado enfadado Y recibe una bonificación De movimiento También cura el estado Turdido y derribado Empuja el objetivo Se atras dos baldosas Causándole daño Al darle en toda la cara Con el escudo Una carga incluso Más brutal Que causa más daño Mientras más distancia Se recorra Esto carga más distancia ¿No? Voy a poner esto Que hace más daño Y aquí 23 intensidad mágica Máxima ¿Por qué digo mágica, tío? Tres de parada Vale ¿Qué me han mandado? Me han mandado para este, creo Ah, el cinturón Este Dos ranuras Uno de agilidad Tiene una espada, ¿eh? 23 a 25 15 de precisión 6 de probabilidad crítica 1,5 O sea, hace Tres menos de daño máximo Uno más de daño mínimo Cinco más de precisión Y uno más de probabilidad crítica ¿Eh? ¿Qué cosa voy a poner? Y Unas ricas potis Bueno, te pongo una bomba La bomba araña Que está bastante bien Y otra poti, ¿no? Ya estaría ¿Cuántas vendas tiene? Bueno, tómate una No sé si vendrá algún otro combate Como venga otro combate Como venga otro combate Me voy a reír Bombas, bombas, poción Dinero ¿Ahí como entro? ¿Aquí como entro, chicos? Ahí hay una puerta Pero Quieto Veo todo muy fácil Como para que no haya una trampa aquí ¿Otra cofre? Lo sabía, Dios Que lo sabía Lo sabía, lo sabía Lo veo Veo todo muy sencillo Como para que no haya Amuleto de coraje orco Dos de coraje Y dos de resistencia física Trampas, poción, vino Es que lo sabía Está todo muy fácil Como para que no haya Y se lo hacen sobre las trampas Me faltan unos cuantos de esos, eh ¿Y el collar? ¿A quién se lo doy? Coraje y resistencia física La determinación No sé cuánto Se lo puedo dar a él, eh Coraje Le he quitado de inteligencia No, ya Ya tiene Hay alguien que no tenga Vale Pues se lo voy a dar a él Por aquí ya vine Aquí está Ahí no hay dentro ni nada, ¿no? Por favor, que no haya otro combate, eh Que tengo los personajes tocadísimos Eso no es mi Walter Walter está muerto Lo cortaron por la mitad Hostia, que zorra, ¿no? La tía alegrándose de que De que lo hayan matado Para quedarse con todo lo que tenía Bueno, no me extraña nada Eh, 100 de orito Vamos a la taberna a curarnos, eh Este tío Me voy a la taberna Me curo Y lo dejamos ahí, ¿vale? ¿Cuánto me ha llevado este combate? Por curiosidad Como 20 minutos, tío No quería hacer un capítulo de una hora Y llevamos 53 minutos Bueno Tampoco está tan mal el juego, tío Me divierte bastante Eh, tienda Esto es el sótano Y el ascensor Tío, llevo 11 horas en este juego Y todavía me pierdo A la hora de De buscar las cosas Grande, Heria Y... Taberna Vamos a curar ¿Qué otras misiones tengo, por cierto? No sé qué otras misiones tengo When you go Vale De hecho, aquí hay una misión Encuentra... Ah, lo del Clapitán Es verdad Que es este tío, ¿no? ¿Clapton? Bueno, hagamos esto Obviamente, soldado ¿Quién es este tío? Cierta tu lengua, tu cabrón de cabrón Es mi Clapton No lo entiendo Yo estaba bajo la impresión Sí No me nací de esta manera Así, como los chicos que matan a Plunder Robin Eso fue hace mucho tiempo Sí, estoy terminado con eso ¿Y por qué es eso? Las personas que blabberan sobre su historia de su vida Ah, de la atmósfera Ok, ¿qué quieres, Clapton? Desde que la compañía se despeñó Me he mantenido en contacto con algunos de los viejos comandantes Algunos de ellos parecen... Estos eran primeros mercenarios Un paladino de justicia no debería cuidar Estos mis primeros hermanos de batalla Nos fuimos a la mierda juntos Parece que se fueron luchados En la sala de entrenamiento de dungeon Por algún ad promesión Quiero decir, la mayoría de nuestros chicos No eran todos tan grandes ¡Ey! Es una pregunta increíble Perdón si adelanto la... Esto, es que yo leo muy rápido Y lo acabo adelantando O sea, hay que bajar A la sala de entrenamiento Bueno, aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Capitulazo, chicos Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Activar las campanitas Esas cosas que ayudan un montón Y son súper sencillas Dejando un like y todo eso Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Hasta otra, chaito ¡Gracias!